Música Antabamba, mantachos, caña y torero Otabamba, mantachos, caña y torero San Antonio, yagta, mantachos, caña y torero Chapimarka, yagta, mantachos, caña y torero Música Ya huar, plaza, chaupi, pis, rexicu, guanqui Luna, junta, caña, pis, rexicu, saiki Ychacan, chus, no, cachus, checar y torero Ychacan, chus, no, cachus, ayin, torero A la plaza, toreros Antabanvinuchos, Jotabanvinuchos Ichagrauinuchos, Jefaj, toreros Vamos, vamos, trauinos, a la corrida Vamos, vamos, toreros, a la corrida Salta, toros, chayamón, guadilla y chispa Piña, toros, chayamón, guadilla y chispa Manapuni, ríghti, kikha, kura, guadilla y Manapuni, ríghti, kikha, sulti, gmasi, lé Sabalai, chan, chay, kusak, jay, barukumang Sabalai, chan, sulti, sak, jay, misi, kutang Torito, matero, los irán, muy plaza, chanmán Torito, barrojo, bauara, muy ruedo, chanmán Yokema, banyama, kusak, jay, las, mu, yurisu Kepa, ma, nyau, pah, ma, kusak, jay, las, mu, yurisu Chay, vinyam, uak, rak, vi, tukukum, kabi, dai, chay, gha Chay, sal, kak, astag, vi, tukukum, kazuar, di, chay, ha Kasyang, mi, wau, khe, jay, kunju, jay, wang, sur, di, nampak Kasyang, mi, sukha, jay, las, su, jay, wang, lang, sun, nampak Kasyang, mi, wang, 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 wang ¡Gracias! ¡Gracias!